Mérida, Táchira, Anzuate y Varina, de punta a punta, Venezuela está en las calles, movilizada con la bandera tricolor. Todos los días debe ser, porque estamos dando una batalla por el derecho a la paz. ¿O ustedes quieren que vuelva la violencia y la guarimba? Estamos dando una batalla por la paz, pero yo digo siempre, estamos dando una batalla por la paz, con independencia, con integridad nacional, la paz con justicia y igualdad social, la paz con dignidad nacional. Sí, porque estamos dando una batalla por la dignidad de Venezuela, ante quienes quieren arrodillar a nuestro país, al imperio norteamericano, a la oligarquía decadente de Bogotá. Estamos dando una batalla por la dignidad nacional, es una de las batallas más importantes que se ha dado en 200 años, porque estamos defendiendo las fronteras de la patria, la integridad territorial y el derecho a ser libres, soberanos e independientes. Esa es la defensa verdadera de la patria, no es tiempo de traidores, no es tiempo de traición, es tiempo de lealtad a la patria y a los ideales supremos de Venezuela. Yo me alimento del amor y la lealtad de ustedes todos los días. Soy un hombre del amor y la lealtad de ustedes todos los días. Soy un hombre del pueblo, no soy un patiquín de la oligarquía, ni jamás decido y seré un títere del imperialismo. Soy un hombre sencillo, soy un hombre de a pie. Mi escuela, los barrios, la fábrica, los trabajadores. No he sido ni seré nunca parte de ninguna oligarquía, de ninguna élite, jamás. Y puedo decirle, desde mi amor más profundo, desde mi lealtad más grande, desde mi sentimiento chavista más auténtico, le puedo decir a ustedes, hombres y mujeres, le puedo decir al pueblo de Venezuela y le puedo decir a los pueblos del mundo, cuenten con Nicolás Maduro Moro, que será leal hoy y por siempre con esta batalla que está dando nuestro pueblo por nuestra independencia y nuestra dignidad. Estoy más duro que nunca, más duro que esta madera. Duro, de pie, gobernando nuestra patria por ahora y por muchos años, al frente de los destinos, con las riendas en las manos. Y cuando las llevo, las llevo en tu nombre, joven, universitario. Cuando llevo las riendas, las llevo en tu nombre, mujer trabajadora, madre de familia. Cuando llevo las riendas de la patria, las llevo en tu nombre. La llevo en tu nombre, estudiante de educación media. La llevo en tu nombre, obrero, obrera, campesino, campesina, pescador, pescadora. La llevo en tu nombre, hombre, mujer de la patria. Llevo las riendas y las voy a seguir llevando. Con esta base constitucional, gobernando de manera democrática, de manera libre y constitucional, nuestra patria para el bienestar de las mayorías nacionales, para el bienestar del pueblo trabajador. Ese es mi compromiso supremo. Hoy es el 23 de febrero, ¿verdad? Miliciano, miliciana. La llevo en tu nombre, para el bienestar de las mayorías nacionales, para el bienestar del pueblo trabajador. Ese es mi compromiso supremo. Hoy es el 23 de febrero, ¿verdad? Hace un mes, exactamente a esta hora, bajo este mismo sol, nos vimos en el Palacio de Miraflores, ¿se acuerdan? Y que les dije, pasarán los días, pasarán las semanas, y Nicolás Maduro, el presidente obrero, seguirá al frente de la patria. Y aquí estoy de pie, cumpliendo el compromiso, cumpliendo el juramento, cumpliendo con la verdad de Venezuela. Y porque estoy aquí, porque ustedes son los que deciden en Venezuela.